Hola, Luca. ¿Te acordás de mí? No. ¿Y de él tampoco te acordás? No, la verdad que no. Soy Harry el Atrevido, tu amigo imaginario de cuando eras chico. Pero claro, ahora que tenés amigos de carne y hueso no tenés tiempo para amigos imaginarios. Bueno, para. Tampoco te me pongas así. Toma. Me estás jodiendo. Las cervezas imaginarias no existen, Luca.